Como comenzamos yo no lo se, la historia que no tiene fin y como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré yo nunca dejé el sentido, contigo hace falta pasión no debe faltar jamás, también maestría pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú única como eres, inmensa cuando quieres gracias por existir como comenzamos yo no lo se, la historia que toca subir es ese misterio que nunca fue, lo llevo aquí dentro de mí serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad serán las palabras pues yo, sabrás mi trabajo es la voz cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú única como eres, inmensa cuando quieres gracias por existir gracias por existir suena, banda, azul marino cosa más bella que tú, cosa más linda que tú única como eres, inmensa cuando quieres gracias por existir